Eliminar al CEO de Abstergo, en Watch Dogs ¿Cómo puedes hacerlo? Sencillo, el objetivo es acabar con él de forma no letal, pero puedes volar en la cabeza si te apetece La misión comienza con Pierce intimidándole, pideateando su teléfono y enviándole un mensaje de texto Request Cat in Peace Un guiño a... Ya para qué les decimos, si ya saben Una vez en marcha, Pierce nos cuenta que Gear Now está involucrado en turbias prácticas genéticas Hola ánimos, cuando acabes con él, podrás usar la aplicación de perfiles de teléfono Para escanear su cuerpo y descubrir que está en el punto de mira de la hermandad de asesinos Y es así como puedes